Tu dices que te he chufriendo porque ya tu no me quieres Pero estas equivocada ya de amor nadie se muere Tu vida a mi no me importa de ti no quiero saber Déjame vivir mi vida tu fuiste mala mujer Tu vida a mi no me importa de ti no quiero saber Oye tu vida a mi no me importa y por eso de ti yo no quiero saber Tu vida a mi no me importa de ti no quiero saber Tu fuiste mala mala mujer y por eso de ti yo no quiero saber Ay déjame vivir mi vida que yo no te puedo ver mujer Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Pero que busca bandas para otro hombre Yo tengo lo mío y aquí estoy afirma Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Cuida a mí, no me importa de ti Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Si tú supieras que me parece la mente Sé que tú no te quedas logrando en la ventura Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Es que yo tengo una mamita, me chupa la mente Y a una vez que me quiere mirar así de noche y de día Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Porque de ti, no quiero saber Ni en el romance que tuvimos allá Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Ay, tú sientes mal la falta Mi mujer, por eso te dejo Mira, tú no me pierdas Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber Cuida a mí, no me importa de ti, no quiero saber